Están esperando un saludo. De nuestra situación es de algún tipo. Que solamente los conductores sepan el destino final. Que nadie hable con nadie, ni compañeros, ni prensa, ni familiares. Nadie. No podemos matar ninguna error. Javier, que habite los plazas y tienen ojos por todas partes. En el cuidado. No nos esperan, pero podrían estar armados. No nos esperan, pero podrían estar armados.